Está circulando en Whatsapp y en unos chats de los Chimban Bots y de varios grupos de desinformación que tenemos detectados En este video se difunde presuntamente una declaración de... va a celebrar diciendo que va a acercarse con Xochitl Galvez El video está más o menos elaborado, tiene ahí una grabación supuestamente escondida y la vamos a escuchar A ver, esto ya no tiene vuelta Lo que nos hicieron no es solo a nosotros, es al país Por eso hay que tomar una decisión, la que realmente vaya con los preceptos por los que estábamos en Moreno, ya vieron Zacatecas, así no era Comiencen a acercarse a la gente de Xochitl, ella trae esa misma visión que nosotros De todas maneras ya estamos en las pláticas Y lo primero que salta a la vista es la entonación y las pausas Y la falta de variación, ¿no? en las palabras que dice Marcelo Obrer Pero parece que puede ser real Yo considero que se hizo con un generador de voz Entonces, y que aparte sobrepusieron un audio Como de una copiadora, de un fax o de algún aparato Que parece ser el origen de esta grabación del piso Este supuesto desenfoque Eso es lo que se puede hacer muy bien en Photoshop o en After Effects Entonces me puse a modificar el audio Para quitarle su sonido de fondo Para tratar de hacerlo un poquito más, este Pues más, este, más nítido A ver que, que también Pues que también se escuchaba, ¿no? Y aquí está ya limpio A ver, esto ya no tiene vuelco Lo que nos hicieron no es solo a nosotros Es al país Por eso hay que tomar una decisión La que realmente vaya con los preceptos Por los que estábamos en Morelia Ya vieron Zacatecas, así no era Comiencen a acercarse a la gente de Xochitl Ella trae esa misma visión que nosotros De todas maneras ya estamos en las pláticas Entonces lo que salta a la vista Bueno, los que no están muy familiarizados con estas cosas Es, este Uno es que quitando el sonido quedó totalmente limpio O sea, es un indicativo de que el sonido fue totalmente sobrepuesto Salvo algunos chasquidos Pero el sonido de fondo se pudo eliminar totalmente Y Hay algunos patrones de audio que son casi idénticos Que es algo casi imposible En una voz natural Entonces para ello Me enfoqué en las palabras Nosotros Por eso hay que tomar una decisión La que realmente vaya con los preceptos Por los que estábamos en Morelia Ya vieron Ya vieron dónde está aquí Lo que nos hicieron no es solo a nosotros No es solo a nosotros Aquí Como era Comiencen a acercarse a la gente de Sochi Ella trae esa misma visión que nosotros Aquí aparece otra vez Entonces aislé esos dos fragmentos de audio Para tratar como de encontrarse Había un patrón Pues digamos Que coincidía Y sí, efectivamente Este es el primer nosotros Y este es el segundo nosotros Y tienen la misma estructura Y aquí está una grabación real De Marcelo Diciendo a nosotros Vamos a escuchar las diferencias Es exactamente la misma La misma grabación Solo varía un poquito Por el sonido de fondo Que todavía queda Escuchanlo otra vez Se va a poner en bucle Y en la versión natural Como hay una entonación de cierre Y como es diferente La voz de Marcelo Va a ponerlos tres juntos Y este audio es el audio Que emite Marcelo Ebrard Desde el World Trade Center Denunciando la violencia En contra de Malum Cher Aquí como pueden ver Las pausas no varían tanto Eso a veces se le considera La huella de la voz natural De las personas Y también la forma de las ondas Y que no se repiten Acusaron a la policía Hace unos momentitos Para impedir Que nuestra representación Pudiera estar en el conteo De las boletas Que hemos estado revisando Toda la tarde Toda la noche Y hasta este momento O sea No vamos a estar presentes En el conteo Con el uso de la fuerza pública Contra Malum Cher Jiménez Covedo El diputado Manuel Reyes Y otros compañeros Estaban ahí Entonces lo que pueden ver Es que generalmente Termina con una Con una entonación Muy del estilo De Marcelo Ebrard Hay testimonio de esto Imagínense nada más Solo por Proponer nosotros Que debe reponerse El procedimiento Por las graves Inconsistencias Que hay A diferencia del sonido Que está generado ¿No? Artificialmente Pues que no No tiene esas entonaciones Esas variaciones Lo que nos hicieron No es solo a nosotros Es al país Por eso hay que tomar Una decisión La que realmente Vaya con los preceptos Por los que estábamos En Morena ¿No? Ya vieron Zacatecas Así no era Comiencen a acercarse A la gente de Xochitl Ella trae esa No termina con la misma Entonación de pregunta Como naturalmente Habla El ex canciller Entonces me puse A repetir El ejercicio Hay muchos programas De generación de voz Donde uno puede Este Pues simular En este caso Le voy a pedir A un robot Que diga lo siguiente Nosotros los robots Podemos generar voz Que parezca real Aunque parezca natural Nosotros seguimos Siendo robots Nosotros Robots Nosotros robots Nosotros Aquí aunque parezca Que suena distinto Son las mismas grabaciones Nosotros robots Lo que hacen estos programas De generación artificial De voz Nosotros Robots Nosotros robots Pero no tiene Ninguna entonación De cierre Al igual que El audio falso Entonces lo que hicieron Estas personas Fue agregarle Un sonido Que uno puede descargar De cualquier sitio De internet En este caso El sonido de una copiadora Y el resultado final Obviamente Estas personas Lo hicieron De una forma Con más tiempo Y este es el resultado Generar voz Que parezca real Aunque parezca natural Nosotros Seguimos siendo robots Nosotros Robots Nosotros robots Como ya pudieron ver Hay una Este Aunque se mezcla Sonido de fondo Y si vemos Y si vemos El sonido original Y vemos que Se generan estos silencios Aunque parezca natural Que hay que Enascararlos ¿No? Estos que están aquí Nosotros seguimos Y ya aislando Las palabras Que se repiten Con el ruido de fondo Lo voy a poner En bucle Aunque está el sonido De fondo Mantienen la misma Estructura Los tiempos La entonación No hay ninguna variación ¿No? Entonces este Bordo ejemplo Es el primero En la política mexicana Donde se genera Donde se utiliza Un generador De voz artificial Para simular Que el ex canciller Se va a acercar Con Xochitl Galvez Que es una De las narrativas Que impulsan La redamlo Los chimbambots Y toda esta Maquinaria De desinformación Ya está circulando En unos chats Seguramente va a aparecer En algunos medios Este Pero aquí está Están En un nivel De sofisticación Un poco Más grande De lo que venían Utilizando Aparte de utilizar Bots Y trolls Y insultos Y guerra sucia Pues ahora ya están tratando Como de escarrilar ¿No? Una posible respuesta Del ex canciller Que la va a dar el lunes Y pues bueno No queríamos dejar De documentar Esto Porque puede ser El primer caso Ya en la política mexicana Donde se utilicen Pues generadores Artificiales Y no nos sorprende Haber Pronto Videos No solamente Montados Sino generados Con Pues con Estas herramientas Estas herramientas Artificiales Que ya marcarían Pues una nueva época ¿No? Miren aquí está el video Del lado izquierdo Este Lo van a ver Además que está elaborado Con After Effects Mezclado Con el video De fondo Del Del suelo Y ese desenfocado Que es un Es un rectángulo Que se puede hacer En After Effects Es que es un rectángulo Perfecto Lo que nos hicieron No es solo a nosotros Es al país Por eso hay que tomar Una decisión La que realmente Vaya con los preceptos Por los que estábamos En Morena Pues bueno Espero sus comentarios Y Pues hay que seguir observando Porque Como hemos visto En esta campaña No solamente Han estado atacando A Marcelo Abrar Sino también A Adán Augusto Y estos últimos años A muchos periodistas Y activistas ¿No? Este aparato De represión Y de desinformación Pues solamente Lo esperaríamos De parte de Peña Nieto O de Calderón Entonces ¿Cómo es posible Que la izquierda Se esté prestando Este tipo de cosas? Muchas gracias